Pelota para Matizana, Matizana, la mente para el cielo delgado, pica abilitado, el cielo delgado, viene el chelito, el chelito lo soltará para Martín, va al centro para Martín, Palermo, ¡Gol! 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 Gol de Boca, Martín, Palermo, jugada espectacular, que inició, me parece, mate por el fondo, la pelota al cruza para que el chelito delgado levante centro y Martín entró solito, la colocó con zurda, llora Palermo, en una tarde, casi noche fría, aquí en Tokio, en Tokio gana Boca 1 a 0 los dos minutos y medio del primer tiempo, Boquita, Madruga, Madruga como ustedes, hinchas de Boca que están del otro lado, siguiendo el encuentro, aquí Boca gana en los tres minutos, llena de gloria a la Boca, Martín, Palermo gana Boquita 1 a 0, Roberto.